Acción Cuando despierto en la mañana Para navegar contigo Yo me quedo conectado Y no pisado en la pantalla Bueno, el videoclip Es un Es una excusa de De querer Hacer cosas nuevas Nunca habíamos hecho un Un video En un día muy caluroso que arrancamos Tempranito a las 7 de la mañana Llegamos acá a lo de Javier, lo pasamos a buscar Y ahí nos fuimos a Hasta Citibel A una quinta donde Bueno, se realizan las locaciones Del rodaje Con Laura Laura Romero Que es la actriz Hermosa Y creo que la productora Enfocó mucho y se dedicó A enfatizar cosas del tema Como por ejemplo Internet Cosas digitales Efectos especiales El calor Lo latino Un poco de baile Lo hicimos con Paula Flick Una productora de videos muy importante De La Plata Y bueno, me acuerdo que llegamos Y llegamos con un sueño terrible Ya Javier arrancó a grabar los interiores con Laura Y nosotros afuera tocábamos la guitarra con Esteban Estuvimos un rato largo hasta el mediodía Sin hacer nada, entre comillas, ¿no? Mirando a Javier como grababa el video aquí Algo como a las 8 de la mañana Temprano Llegamos el termo Y empezamos a tomar mates Mientras que Laura Hacía la grabación Su grabación Adentro del vagón Después, bueno, entramos a trabajar un poco Los que es rodajas interiores Un poco exteriores Estaba lleno de gente Extras Asistentes Gente que trabajaba Fue muy linda experiencia grabarlo De hecho, yo nunca había grabado un videoclip Y sentía curiosidad por hacerlo Y me gustó mucho Me divertí haciéndolo El que toca nunca baila Y nosotros Nunca bailamos Pero teníamos que bailar Había una pelea con mi cuerpo Y con los asistentes De la productora Porque había una parte que había que bailar Pero tengo muchos recuerdos así Ririéndonos Lo que puede bailar Diego Lo que puede bailar Esteban Puedo bailar yo O sea Se hizo lo que se pudo en cuanto al baile Y estamos en pleno rodaje Plena filmación Y para mí yo estaba bailando Y bueno Y los productores me decían Diego bailá Diego bailá Y yo no podía hacer otra cosa Estando bailando él En el video El director le decía Diego baila Pues Diego baila Y Diego decía Estoy bailando Pero baila un poco más Muévete un poquito más Pero estoy bailando Qué más Y bueno Era lo que había Diego Muévete un poco más No me alcanza Con clic a tu foto En la pantalla Necesito acariciarte Y regalarte En todo mi corazón Hermosa tarde La que pasamos Todos bailando Para todos Era una experiencia nueva Y fue genial Fue algo Compartirlo con amigos Con los familiares Esta primera experiencia De grabar un videoclip Guau Fue una jornada Muy linda Fue una jornada Muy linda Larga Larga Pero linda Tu foto En la pantalla Necesito acariciarte Y regalarte Todo Mi corazón Muy bien Buenas noches Ven y sana Mi dolor Tienes la cura De este amor Hago este llamado Para que Vuelvas Tu nombre que estoy sufriendo Que es muy dura Esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta La formula secreta Para poner en ritmo Mi corazón No existe medicina Doctoreña pirina Para el dolor Que siente mi corazón ¿Qué era el verano? Bueno, nosotros estuvimos Dando vueltas por toda la costa Estuvimos presentando el disco En muchas radios Fue una experiencia muy linda Todo lo que fue la gira del verano Tanto en el 2008 Como en el 2009 La gira del verano Es locura Y para eso Nosotros somos mandados a hacer Ya que La pasamos muy bien juntos Y conociendo lugares Y conociendo gente Boliches nuevos Bares Fue muy lindo Todas las presentaciones que hicimos Muchas familias Se llevaron nuestro CD Conocieron a Tichay Y que faltan por conocer también Que recorremos toda la costa atlántica Hicimos muchas radios Y mucha difusión del disco Y eso también fue muy interesante Y la predisposición de la gente El buen ánimo El ánimo de la banda De salir Y divertirnos Y hacer un montón de cosas Que bueno Que nos alimentaba mucho Bueno, fue la primera experiencia De poder mostrar lo nuestro En diferentes partes de la provincia Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que Nadie lo sabrá Así que Nadie lo sabrá Así que Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Mamita ven que te voy a ir Bueno, estoy en cajano en radio Vamos a ganar un poco de radio Vamos un poco de radio Estamos en Sanse Sanse el disco Vamos a probar En el momento vamos a tocar Y ya estamos a punto de salir A punto de salir Ven que ven Ven que ven Acá está el escenario Es este camarín Se pone bueno por los pines Esta pantalla que está acá se levanta después y es el escenario Allá están todos los agentes, están todos sentados Y un ratito vamos a salir a tocar Ahí están los chicos, preparando las cuerdas vocales Y bueno, este trabajo alguien lo tiene que hacer Buenas noches a toda la gente que está recién las hace Los shows son algo que me encanta Creo que en realidad todo lo que hacemos Se termina de comprender en el show El show es muy dinámico, es completamente divertido La pasamos muy bien en el show La gente creo que capta esas ganas de que nosotros tenemos de tocar De pasarla bien Y creo que se contagia Y al contagiarse se genera un vaivén de cosas Que pasan en la noche Que son únicas El público responde muy bien siempre Y eso nos genera a nosotros mucha satisfacción y alegría Me encanta tocar Y es el oxígeno que necesito en la semana para seguir viviendo ¡Ciap! 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 ¡Gracias!